Gracias. 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 el presidente Marte y el equipo de la Universidad de Monaco en junio, en junio 2013. Lleva un momento para el enemigo entre los dos países y hablar de diferentes proyectos sobre los que trabajamos. Entonces, en fin de cuentas, me hablé de la visión que tengo para rehaverse la imagen de Haití a través del mundo, de tal forma que yo no tengo valor que me merezca, para poder hablar de Haití, no siempre es una foto tan, para poder poner en la televisión o para poder hablar de otras personas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bye. Bye.